¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando alegría está al mando. Ella es alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, alegría te hace sonreír y... ¿A quién le importa? ¡A celebrar! 4, 3, 2... ¡Hola, artistas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que estén pasando un día muy bonito. ¡Fantástico! ¡Íralo! Yo soy Vanessa y estoy súper feliz porque en esta ocasión vamos a dibujar más personajes Pixar. Estoy haciendo unas encuestas en el canal y pues ustedes han comentado que dibujemos más personajes Pixar. Y pues voy a comenzar con una película increíble, súper hermosa. Y es Intensamente. Voy a empezar con los personajes de Intensamente de Inside. Pues conoce a tus emociones. Y pues voy a empezar con Alegría. Ella es alegría. Que es un personaje hermoso. Obviamente siempre está contenta y siempre tiene cosas positivas que decir. Obviamente representa la alegría de los sentimientos de Riley. ¿En serio, niña? Ustedes díganme si es súper rico y la favorita de Pixar. A mí les encanta este personaje. Voy a empezar a dibujarlo. Un compás, un lápiz y también necesitamos un cuaderno para dibujar. El mío es de 130, el grama G. Voy a comenzar con el boceto. Voy a empezar por los ojos que son súper grandes. Vamos a ayudarnos con una regla para que los podamos hacer del mismo tamaño. Uno se ve siempre más grande que el otro porque yo tengo ese problema. Es súper complicado hacerlo, súper simétricos. Necesitamos mucha práctica. También el iris, la pupila, el punto de luz en el iris. Y así vamos a hacer exactamente el otro iris. También la pupila y su punto de luz, la nariz. Dibujamos esos detalles primero que caracterizan el personaje. Después vamos a hacer un poco de su cabello. Lo pueden ver. Y también la sonrisa. Hagan una línea recta para que se vayan derechitos. Y después la curva de su sonrisa. También los dientes que son también en forma de curva. Y también vamos a hacer la gran sonrisa que ahí me quedó un poco chiquita. Hay que hacerla un poco más grande. Y después delineamos y vamos a hacer todo lo que nos falta del rostro. Los cachetitos. Los pueden observar por aquí. Y vamos a hacer también el cabello de estos lados. Tiene el cabello cortito, entonces es súper fácil. También dibujamos su otro cachetito en la parte de la barbilla. Y queda súper redondito. También se pueden ayudar con la regla para hacer esas cosas. Ya saben, el compás también nos ayuda. Vamos a hacer todos los pelitos que restan por acá en su peinado. Voy a dibujar también el cuello y su vestido que solamente es la parte del pecho. Voy a empezar por esos ojos profundos. Vamos a hacer los detalles poco a poco. Quédense a verlo porque vamos a utilizar azul talo, azul celeste, azul cobalto, también azul ultramar y azul índigo. Los vamos a mezclar, ya saben ustedes. Sus ojos nos van a quedar hermosos. Vamos a empezar con el gris, el blanco puro, a fondear también la cuenca del ojo. Y vamos a utilizar el azul cobalto. Voy a utilizar el azul ultramar también y también el azul índigo, el negro para delinear todo el ojito. En el iris hacemos lo mismo, azul cobalto, después azul celeste, azul índigo, azul ultramar. Hacemos detalles en el iris, también hagan un poco de textura en el iris y la pupila color negro, ya saben el punto de luz. Lo respetamos y ponemos un poquito de blanco alrededor de ese puntito para que se vea difuminado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el siguiente ojo. En el iris pueden hacer todos los detalles que ustedes quieran, hasta más realistas. Pueden hacer muchísimas grietas y todos esos detalles que los iris de este color se ven súper bonitos. Azul intenso, vean también delineamos y seguimos con el azul celeste, azul aqua también pueden utilizarlo. Continúo con azul ultramar, negro en la pupila, punto de luz y también hacer unos detalles con el color azul tal, lo pueden utilizar. Aquí les muestro algunos de los tonos. Y después voy a pasar con el tono de la piel, que voy a utilizar ocre ahora como base, es el color principal. Es un color ocre un poco amarillo y también tierra siena. Vamos a utilizar esas tonalidades para la piel, para que no se vea tan amarilla, pero que tenga ese toque cafecito del personaje. Como saben, yo combino pasteles con Prismacolor y es la combinación perfecta para mí. Me encanta difuminar y también aplicar esa textura. Vamos a utilizar ahora el ocre oro, lo ven. Vamos a hacerlo de base primero en la piel, después un poquito de Pronecler, también amarillo oscuro. Y vamos a mezclar esos tres colores así de sencillo. Primero el ocre oro, después el amarillo oscuro, Pronecler, también el café clarito. El café oscuro también pueden utilizar poquitito y el blanco también para las luces más altas en su nariz. Los labios son rosados. Estoy utilizando el rosa claro y el rosa oscuro también. En los dientes utilice gris nada más, un poquito de sombra. Dentro de la boca vamos a utilizar el lila, también el rojo oscuro, un poco de café y negro para lo demás. Traten de delinear los dientes primero para que utilicen y rellenen con negro después. Un poquito de violeta por aquí en la lengua. Difuminamos súper bien y hacemos detalles algunos que nos falten por ahí, que tengamos que rellenar. Y poner un poco de luz en los labios es importante. También otra vez ocre oro por aquí, amarillo oscuro, lo ven. Otra vez difumino y utilizo el blanco en la parte de la barbilla. Aquí no necesitamos tanto café. En el cuello sí, ocre oro, amarillo oscuro, también Pronecler. Y un poquito de blanco también en las cabellas de su cuello. Tiene muchísimas perlitas, igual que hicimos el dibujo de tristeza, ¿se acuerdan? Que dibujamos un cuaderno para colorear. Ahora vamos a ponerle el cabello azul. Son los mismos tonos de azul, azul índigo, azul celeste, azul phtalo, azul ultramar. Los mezclamos con un poquitito de negro y vamos a utilizar también blanco puro para poner muchos diamantitos. En la gran sonrisa y en sus pómulos utilizamos blanco puro. Voy a empezar con el cabello ahora. Y la vamos a ir peinando poco a poquito. Utilicen el azul celeste, el azul aqua también, azul índigo, blanco, también voy a hacer pelitos y muchos puntitos también. No es un cabello súper delgadito, es con más grueso y eso nos ayuda mucho con los pasteles. También pueden hacer los pelitos más gruesos. Y necesitamos hacer puntitos en todos lados porque son como cabellos con diamantina, entonces con glitter. Entonces seguimos aplicando el azul celeste, azul índigo, después azul phtalo, blanco puro y hacer súper delgaditos por ahí algunos pelitos, otros más gruesos. Y utilizamos el blanco puro para puntitos en todo el pelo. Y vamos a ir copete por copete, cabello por cabellito, aplicando esa textura. Y los pueden hacer en diferentes posiciones, unos parados y unos acostados porque así tiene ya su cabello. Y poco a poco vamos a ir dándole forma hasta el final, vean. Tenemos este detalle también con azul celeste, azul phtalo. El color índigo también y también el ultramar, el negro, poquito por ahí, algunas sombras. Voy a ponerle el vestidito y pues ya los brazos. En el vestido voy a utilizar amarillo claro y tantito amarillo oscuro, también el blanco. Vamos a hacer unos detalles y unos bordados color blanco. Como en forma de triangulitos, nada más es lo único que hice. Poco a poco con el blanco puro y quedó súper bonito ese vestido amarillo. Y en los bracitos utilizo los mismos tonos de la cara. Ocreoro, Broncler, Tierra Siena también. Aquí voy a utilizar un poquito más. Y puntitos blancos en todos los brazos porque ya saben, brilla todo el cuerpo. También el vestido brilla, entonces ponemos puntitos al final. Pueden utilizar el prismacolor y los pasteles para hacer esos puntitos, unos más chiquitos. Y para el fondo voy a utilizar amarillo claro y amarillo oscuro. Solamente difuminamos súper bien esas dos tonalidades. Un poquito también de café, lo ven en la parte de arriba. Amarillo, otra vez amarillo oscuro. Café también. Y listo es todo lo que hice. ¿Verdad que se ve hermosa? Este dibujo es boca abajo. Lo estoy haciendo derechito y boca arriba porque obviamente quiero que me salga súper bien de la cara. Y pues que no me salga chueco los ojos ni nada. Aunque ya saben que no soy perfecta y siempre algo me falla. Cuando la ponen al revés se ve igualita al póster. Me encanta, de verdad. Terminamos de rellenar todo el fondo. Ya saben que me gusta mucho ponerlos exactamente iguales a los pósters. Aunque parezca que estoy imprimiéndolos. No me importa, pero es que de verdad que me gusta coleccionarlos así. Y pues creo que se ven hermosos. Y pues vamos a hacer al final unos pelitos por ahí para que se vea más real. Y toda la cabeza esté ya completa con cabellitos blancos y azules. Más puntitos alrededor de todo el rostro, el vestido y los brazos. Porque brilla súper bonito en toda su piel. Y firmo mi dibujo. Diamantina. Ya saben que la diamantina no nos puede faltar de la que ustedes tengan. Pero traten de que sea color azul o blanca. Para que se pueda camuflajear en ese cabello azul y se vea hermosa. También ponemos un poco de diamantina al final. Pueden poner alguna laca transparente y se va a quedar adherido al cabello la diamantina blanca. Y de verdad que esto le da el toque final. Se ve súper, súper real y súper bonita. Porque está súper delgadita la diamantina. Obviamente le da ese toque precioso. Se los juro que deben de hacerlo. Ponerle la laca transparente. Y después aplicar diamantina en todo el cabello. Y también si quieren en el vestido. Pues es el resultado final. Ustedes díganme qué opinan porque a mí me encantó. Después lo volteamos y ya queda perfecto el dibujo. Ustedes díganme qué opinan. De verdad que me sorprendió. El resultado se ve igualita y se ve hermosa. Hasta parece que lo imprimimos. Como muchos me comentaron por ahí que estoy imprimiendo mis dibujos. Pásense por acá. Si es que son de TikTok y vienen para acá. Van a darse cuenta de que no estamos imprimiendo nada. Todos los hacemos aquí. De hecho, ni siquiera me salen tan perfectos como una impresión. Tienen sus detalles. Algunos a veces me salen un poco más grandes de los ojos. Se sale de control. Pero el chiste es que vengan a ver los videos aquí. Para que aprendan a hacerlos también sus personajes. Ya me voy a callar. Espero que les haya gustado este dibujo de alegría. Y me digan en los comentarios qué opinan. Y saben que los amo mucho. Le mando visitos en sus cachitos o en sus pupis. Ya saben que me ayudan mucho si se suscriben. Y le pican a la campanita para que seamos más artistas. Y no me dejen aquí sola. Subiendo todos los dibujos de Intensamente. Qué vamos a hacer a todos los personajes. Va a ser una locura. Porque pues... Tengo que hacerlos. Sí, eso dolió. Y como no hay películas Disney ahorita. ¿Saben cuáles personajes quiero hacer? Ratatouille es mi película. Súper, súper... La amo. Y le voy a mandar un saludo a Banefans. Megan Solárez, Mari Rojas, Abel Fernando Ortiz, NandoTV, Andrea BH, Sandra, Megan, Adriana, MRKitsialov, Bielca Valeria, Elfran 2.0, Emiko Kawai, Víctor Manuel Álvarez, Emiko Kawai, María Hernández. No voy a hablar tan fuerte. Daniel Victorio Guzmán, Alex Gutiérrez, Caroline Yuli, Luis David, Judy Vázquez, Lola Acosta, Juegos e Historias, Pamela Yáñez, Aaron Tub, Nezuko, Chiquis Acero, Minato, Fanik. Nayeli Granados, Kananay, David González, Frankie León, Esteban, Alan, Emiliano, Caroline Yul, Adair Fernando, Marianita Torres, Raúl Jesús, Guillermo. Adri Florer, Kamikaze20, Irma Valentina, Shad Gamer, Gustavo, Adriana, Sara, Seba, Aroa, Yulet Rincón, Víctor, es que me trabo. Patricia Flores Blanco, Estela, Karol Martínez, Arastuplu, Josué, Rodolfo, El Canal del Rey, Marjorie Carolina. De paciencia con los dibujos que quieren que haga, por favor, espérenme, es que no puedo hacer todo, no tengo 20 manos, solamente tengo una. Ustedes quieren de Abominable, de Spider-Man, muchos personajes de Naruto, tengo que ir poco a poco haciéndolos, tenganme calma, por favor. Si ustedes me tienen calma ya verán que en unos meses van a tener todos esos personajes aquí en el canal, pero pues, muy poco a poco, ya me voy a callar. Les amo mucho y hagan este igual. Eres nuestra pequeñita alegre. Pensamente de Disney Pixar